El Gobierno de México ha levantado un muro ante la marcha del Día de la Mujer del 8 de marzo. Un muro que rodea el Palacio Nacional donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido recibido con indignación y rabia por parte de las manifestantes, que han decidido utilizarlo para escribir los nombres de las víctimas de la violencia machista. En México, el número de feminicidios ha aumentado un promedio de 7 a 10 mujeres asesinadas al día, en los últimos tres años, según cifras de la ONU. Para entender lo que está ocurriendo en el país, hemos conversado con la periodista Perla Blas. Ella ha investigado, junto con un equipo de mujeres periodistas, el aumento de feminicidios a niñas y adolescentes. Hola Perla, muchas gracias por atendernos. ¿Por qué el Gobierno de López Obrador se ha puesto a la defensiva con el movimiento feminista? Por las declaraciones, analizando las declaraciones del presidente, pareciera que de verdad, pues para él es lo mismo un feminicidio que un homicidio doloso. Entonces, te va dando tintes de cómo el presidente, por una parte, dice aquí no vamos a reprimir los movimientos feministas, estamos protegiendo a las mujeres. Pero en el Vox Populi, en el día a día de las mujeres, pues estamos viendo otra cosa. ¿Por qué siguen aumentando las cifras de feminicidios en México? Sí, hay una parte de responsabilidad del Estado mexicano, pero hay otra parte de responsabilidad en la sociedad. Tenemos el caso de Victoria Constantino, de 16 años, del municipio de Cuitláhuac, en Veracruz, a quien su expareja la asesinó afuera de la panadería en donde ella trabajaba y la mató de varias puñaladas en la mañana, a la luz del día y a la vista de muchas personas que no la ayudaron. ¿Por qué es importante ponerle nombre a las mujeres asesinadas? Empezamos a ver en la base de datos que había en la casilla o en la categoría de nombre niña sin nombre, 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 niña sin nombre. Entonces dijimos, no, o sea, todas tienen un nombre y vamos a rastrear cómo se llamaba esa niña. O sea, todas, absolutamente todas, tenían una historia. Muchas gracias Perla por explicarnos la situación. En Euronews seguiremos de cerca las protestas feministas en México. ¡Eso es su lucha! ¡Eso es su lucha! ¡Gracias!